Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Hey, discúlpese que estoy violando vueltos juramentos Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algún gente que decirte hoy Ay, que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Mira, devuélveme mi fantasía Ay, mi gana de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me sabe A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha faltado lo de tus partidas Pero con un dedo blanco en el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Te dice, vida Ay, devuélveme mi fantasía Mi gana de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me sabe A puro dolor ¿Y cómo viene este tema, señores? Devuélveme la vida que me la has quitado Me la has dejado vacía Pero devuélveme la vida que me la has quitado Me la has dejado vacía Devuélveme la vida que me la has quitado Me la has dejado vacía Sé tú, pero yo quisiera tenerte Pero que en toda la vida Devuélveme la vida que me la has quitado Me la has dejado vacía Que me va a tener tus emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Devuélveme la vida que me la has quitado Me la has dejado vacía Para que esta voz te haga gustito Te haga gustito con la música cubana Yo te lo digo, mamá Devuélveme la vida que me la has quitado Me la has dejado vacía Pero devuélveme la vida que me la has quitado Me la has dejado vacía 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 Mira cómo vengo, mira cómo vengo a cada voz Mira mía Me la has dejado vacía Me la has dejado vacía, vacía, vacía Me la has dejado vacía Me la has dejado vacía No me lo tumbe, solamente Luis Me la has dejado vacía Ay, pero me la has dejado vacía Me la has dejado vacía Oye mamita, a ti te gusta tu toco acá Me la has dejado vacía Señorita No, 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 no Me la has dejado vacía No, 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 no Me la has dejado vacía Ay, gato, si te va a irme, pero Bajo un poquito, no Señoras y señores Hoy es el último día de la feria Ha llegado son de Cuba A poner la fiesta buena Buena, 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 buena Ay, buenísima Ay, Jesús A ver qué tiene por ahí Atención Atención Bajo un poquitico pa' que piense el mulato Señoras y señores Con este tema cogemos un descanso De diez minutos Y después continuamos Esto no se ha acabado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y cómo dice Ábreme la puerta Que me vengo callando Hoy no lo dice Ábreme la puerta Que me vengo callando Pero que ábreme la puerta Ábreme la puerta que me vengo cayendo Ábreme la puerta que me vengo cayendo Cuando estoy en mi casa no quiero nada Ábreme la puerta que me vengo cayendo Ábreme la puerta que me vengo cayendo Y dice, ábreme la puerta, oye que me vengo cayendo Como son de Cuba, señor, ábreme la puerta Y como viene la música cubana es diferente y diferente Ábreme la puerta Chiqui pan pan, chiqui pan pan, chiqui pan pan Ábreme la puerta Ay, chiqui pan pan, chiqui pan pan, chiqui pan pan Ábreme la puerta que yo me estoy en bo Ábreme la puertaMe vengo cayendo Con la familia de Marco Cabal Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta que me vengo cayendo Ábreme la puerta que me vengo cayendo ¿Y cómo dice mi cabrón? Ábreme la puerta que me vengo cayendo Súbelo, súbelo Ábreme la puerta que me vengo cayendo Que me vengo cayendo Porque yo no quiero Ábreme la puerta Que me vengo cayendo Ábreme la puerta Que me vengo cayendo Ábreme la puerta Que me vengo cayendo Que me vengo cayendo Que me vengo cayendo Que me vengo cayendo Yo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay agujete que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo y volverte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Señores, ponemos un descanso y en unos minuticos estamos con ustedes Muchísimas gracias Gracias, muchas gracias Fuerte, fuerte el aplauso para Son de Cuba Haremos una foto conjunta El grupo va a mirar ahora mismo la pantalla Y todo se veía entera para levantar las manitas A la de tres A la de tres A la de una A la de dos Y a la de tres Manos arriba, manos arriba Fuerte el aplauso Son de Cuba, estarán aquí de nuevo A las nueve treinta A las veinte y una treinta A las veinte y una treinta A las nueve treinta A la de tres A las nueve treinta A las nueve treinta